Bueno, vamos a continuar con la información. Le quiero comentar que el módulo de planificación familiar del Hospital General realiza acciones tendientes a reducir los casos de jóvenes en embarazo, enfermedades por transmisión sexual y problemas derivados de una falta de información también adecuada. La encargada de este programa de planificación familiar nos explica todos los detalles de este importante programa informativo. Aquí nosotros dimos especial interés en las jóvenes madres, sobre todo, en que salen sin un método o que desean venir posteriormente a una asesoría a consejería sobre los métodos de planificación familiar, aquí se les da. También manejamos aquí lo que es la atención a adolescentes. Entonces, próximamente, muy pronto, en unas dos semanas más o menos, se hará aquí ya formar la inauguración de un servicio amigable, que es un servicio de atención para jóvenes, para adolescentes, donde lo vamos a platicar sobre, aparte, orientación, sobre, aparte de los métodos de planificación familiar, posar otros temas de interés con ellos, como violencia, adicciones, etc. Manejamos mucho lo que es proyecto de vida con ellos.